Seguimos ahora con organizaciones de la sociedad civil que tienen muy pocas expectativas de que el senador Félix Bautista pueda ser condenado por los actos de corrupción de los cuales se le acusa. Yarilis Calcaño conversó con representantes de estas entidades y nos acompaña en directo con detalles. Yarilis. Muy buenas tardes y ciertamente con la reanudación de la audiencia preliminar en el caso que se le sigue al senador Félix Bautista a estas organizaciones de la sociedad civil no creen que finalmente se logre hacer justicia. Por un lado la Alianza Dominicana contra la Corrupción, entidad que en su momento se ha querellado contra el senador, cree que el Ministerio Público no ha dado muestra de ser lo suficientemente capaz instrumentando la acusación y llevando el debido proceso. Razón por la cual cree esto podría favorecer al senador. De su lado participación ciudadana, valorando cómo se ha llevado el caso en la justicia, afirma que la posibilidad de condena son muy escasas. Se transmite la percepción de que se está luchando contra la corrupción desde el Ministerio Público, sin embargo, la falta de su tentación, la violación del debido proceso de ley, pues hace que el caso se caiga en la justicia. Y entonces finalmente a quien se le pasa factura es a la justicia. Por las valoraciones que no solamente ha hecho participación ciudadana, la ciudadanía y las valoraciones de toda la trayectoria del sistema de justicia, aparenta que puede quedar la impunidad triunfando. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que lo peor que puede tener un servidor público es la sanción moral. El magistrado Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, que sigue este caso, ha fijado para las 3 de la tarde la continuación de esta audiencia preliminar que todavía está en fase de los incidentes. Es toda la información, ahora retorno con ustedes. Gracias Yarilis, a ti por reportarnos.